La verdad siempre pensamos una Argentina que nos contenga a todos. La Argentina no es para unos pocos. Nadie es descartable en la sociedad en la que vivimos. Todos somos necesarios. Todos tenemos que tener un lugar en la sociedad donde vivimos. Y todos tenemos que tener derechos en la sociedad donde vivimos. Y todos debemos trabajar para que todos se sientan bien en la sociedad donde vivimos. Lo que más nos preocupa es lo que peor están. Y solo estaremos mejor el día que los que peor están empiecen a estar mejor. Y hoy estamos en un día de esos en donde la igualdad mejora. Porque también debemos preocuparnos por esos chicos. Esos chicos necesitan tener colegio, necesitan tener la alimentación adecuada. Pero necesitan tener también un lugar donde esparcirse, donde poder divertirse, donde poder liberar su imaginación. Y el haber reconstruido estas piletas, habla de que también nos estamos preocupando. Porque esos chicos, además de tener alimento y además de tener educación, tengan un lugar donde divertirse y que los contenga. Vamos a trabajar todos juntos, codo a codo. Muchas veces como sociedad nos hemos caído. Y tantas veces nos hemos vuelto a levantar. Vamos a ponernos de una vez más de pie, para que de una vez por todos, entre todos, entre todas, entre todes, construyamos la Argentina que nos merecemos. Gracias a todos y gracias a todas y gracias a todes.